Este martes 20 de agosto a las 7 de la tarde en la explanada del Ayuntamiento de La Paz se entregará cerca de un millón 500 mil pesos en becas a los 880 beneficiarios del programa becas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019. Evelyn Cortés, coordinadora del programa de becas en el Ayuntamiento de La Paz, informó que se pagarán tres meses, es decir, abril, mayo y junio. Para los estudiantes de primaria se les está dando 350 mensuales, para los de secundaria 500 pesos mensuales, para los de superior son 700 pesos mensuales y discapacidad igual 700 pesos mensuales. La funcionaria municipal recordó que en septiembre todos los becarios para que siga vigente su apoyo en el próximo ciclo escolar deben comprobar que siguen estudiando, para ello deberán acudir a las oficinas con su documentación. Adelantó que no se abrirá otro periodo para ingresar nuevos becarios, debido a que hay una lista de espera de cerca de 1.200 jóvenes que buscan un apoyo y le van a dar prioridad. Pues de lista de espera yo tuve solicitud en este año de 2.000 personas, de las cuales solamente quedaron 880, o sea que tengo lista de espera en todos los niveles de 1.200 personas. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.